Estamos con Rodrigo acá, que está acá también con todos sus amigos, miren que ya nos están, ellos también nos están grabando, ya ven, las chicas allá, las chicas allá también. Rodrigo, ¿cómo están? ¿Qué están celebrando el día de hoy? Bueno, tranquilo, celebrando mi cumpleaños, hoy día cumpliendo 22 años. ¡22 añitos! ¡22 añitos, eh! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Y hoy día, ¿con qué música la vas a pasar muy bien? Mira, yo creo que una bonita salsa, podemos ahí meter un poquito de flow con reggaetón y yo creo que de todo un poquito, ¿no? Pero la salsa se usa más. Salsa me pone... Hoy día estamos en el fiestonazo de una radio, la más importante en cuestión a salsa, ¿sabes cuál es? ¿El fiestonazo no es de radio Panamericana? ¡No, obviamente! ¡Ah! El chico inteligente, cumpleaños, le tenemos que celebrar a lo grande. Estamos con Steven, que ha venido con un grupo de amigos y ya está celebrando. Me dices que el ascenso de tu amigo. Claro, mi amigo acaba de ascender ahorita. ¿Cuál es el nombre de él como para todos aplaudir? Daniel. Daniel, el travieso. Que obviamente. Y el travieso ascendió. Dime, ¿han venido a bailar un género de música en especial ustedes? Claro, la salsa. ¿Y qué radio escuchas? Radio Panamericana. ¡Ay, está muy bien! ¿Algún grupo que te encante? El grupo adolescente. Cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero que los días que lejos. Y hoy día vienes a disfrutar solo de salsa. Así es, sí. ¿Y con qué radio, dime? Panamericana. ¡Ay, eh, ahí está! Panamericana siempre. ¿Qué estás celebrando hoy día? Mi cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Ya! Bien celebrado como tiene que ser. Claro, claro. Con radio Panamericana. ¡Ah, ya está! Y justo estás vestida de rojito que es nuestros colores. Indicadísimos. ¿Te puedes dar una vueltita para la cámara? Una vueltita, una vueltita. ¡Que sigas bailando, que sigas bailando! ¡Que sigas bailando, que sigas bailando! ¡Que sigas bailando, que sigas bailando! ¡Que 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 sigas bailando!